¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Soy Zohan y hoy estamos de vuelta en Payday Crime World. Con esto de los directos se me ha olvidado por completo subir vídeos de esta serie que tenía en el canal. Tengo entendido que haya unos cuantos que os gusta, entonces no voy a dejar abandonada esta serie si hay gente que ve estos vídeos. Y vamos, pues se entretiene con ellos. Se me han reiniciado las estadísticas de Payday Crime World porque antes jugaba en otra versión y no existía la opción de poder guardar los datos en la nube. Ahora han habilitado esta versión y es oficial. La podéis descargar si no sabéis cómo o no podéis descargarla. Os animo a que veáis el vídeo de ayer que creo, tengo entendido, que ha ayudado a bastante gente a poder jugar a este juego sin necesidad de teléfono. He estado jugando un poco. Como veis he tenido tres victorias. Creo que he perdido una. Bueno, no tiene mucha relevancia. Hago unas moneditas y abrimos una de las cajas para que por lo menos podamos ver algo. Han cambiado la animación de las cartas. La referencia de Payday 2. Las cartas que consigues en este juego son acumulables. Entonces, aunque consiga una carta muy buena, si no tengo al menos otra igual, no puedo mejorar nada. Vamos allá. Nos van a dar a Chains. Vamos a recibirle. Esto no estaba en la anterior versión. Han mejorado esta animación. Bien, vamos a ver en tiempo real cuál es el tiempo de espera. Cuánto tarda en encontrar jugadores. De momento lleva nueve segundos. Nueve segundos son necesarios para encontrar partida. Es un tiempo bastante aceptable. Vale, al fin. Nos ha tocado un mapa nuevo. Había jugado hasta entonces Harvest and Trusty. Lo han modificado, lo han mejorado. Ya lo hemos visto en el vídeo de ayer. Ahora este mapa no tengo ni idea de cuál puede ser. Si eso era alguna modificación de alguno que ya estuviera en Payday 2. O si fuera nuevo. Vamos a jugar como los JTCs. Policías. Yo me elijo JTC. No tenemos mucho donde elegir. cal laughter Vale, esto es una joyería. Una joyería, por falta de nueva. una joyería nueva. No, no están pedidos que yo sepa. Vamos a ver cómo se puede ir hasta allí. Soltan, 34 ha usado un dispositivo. Ahora lo quiera, yo voy a desactivar esto. Hola, amigo. Lo que pasa es que ahora tengo poca vida y lo vamos a tener complicado. Tengo muy poca vida. De un disparo moriremos. Vamos a ver si tengo un disparo. Vale, hay un disparo más de allí. Creo que puedo evitarles. ¿Está creyendo? ¡Oh! Con detrás. Me he tirado un cuchillo. Al apartarme un poquitín... Ya se me ha arruinado todo. Vale, realmente esto es joyería, pero lo han modificado. Lo serio es exactamente el mismo. Vale, quedaría ir a A. Vamos a ir a A. Hemos perdido. Hemos perdido. Vale, no hemos podido proteger ninguna caja fuerte por lo que he visto. Hemos conseguido 50 puntos, lamentable. Hemos matado también más asaltantes. Pero claro, nuestro deber era proteger las cajas fuertes y no se han robado en nuestra cara. Vale, a pesar de que hayamos perdido la partida, parece que hemos conseguido alguna misión o algo por el estilo. Y ya podemos conseguir a Sanders. ¡Elite Force! Genial. Bueno, nos ha tocado el mismo mapa. Esta vez, espero que nos toque... Nos ha tocado otra vez como policías. Ahora tenemos a Sanders. No sé muy bien qué es lo que hace Sanders. ¿Está bien saberlo? En todo caso, la voy a coger igualmente. Intimidar. Y tengo acorazado. Vamos a ver qué hace intimidar. Recibe menos daño, son 20%. Bueno, está guay. Y a ver qué haremos. He hecho una pequeña modificación. Ahora puedo utilizar la cámara. Antes utilizaba el ratón para... Iba arrastrando, digamos, por la pantalla para mover el ratón. Ahora juego lo más parecido a Payday 2. Lo que pasa es que ahora no puedo ir para... Ahora juego... Se ha venido a tirar. La escopeta esta es muy buena de cerca Muy buena Ya tengo la ulti, por así decirlo Vamos a ver que se puede hacer Vale, hay algún enemigo por aquí Puede ser Otra cosa que he notado es que han cambiado las armas Un minuto más Las pistolas eran un poquito más potentes Los Dalas Otro Dalas Ok, tú aves, chico Tienen una brilla de jambe Los tajos abren y tenemos uno Buen trabajo Están abriendo Están abriendo ya Estamos bastante mal Están abriendo Hemos vuelto a pelear Ahora los policías pierden siempre O eso malo Esta vez hemos matado un poquito más Pero nos han vuelto a abrir todas las transportes en la calle Vale, ahora han puesto un nuevo sistema de misiones Si juego dos partidas como Sanders Ya he jugado una con ella Me dan a guerra Entonces los personajes se desbloquean muchísimo más rápido Que como estaban en la otra versión que yo jugaba Luego tenemos más misiones extras Como para taladrar y abrir ocho cajas fuertes Me dan 200 dólares en efectivo Acabar con 5 points en enemigos Bloquea 20 taladros Taladra y abre 30 cajas fuertes Acaba con 20 chains enemigos Bueno, esto está muy bien Esto te incentiva a jugar Vamos a probar A ver si tenemos más suerte Y nos pone como ladrones Que es mucho más sencillo y más divertido de jugar Bueno, estamos ahora en el mapa de Harvest and Traste Esta la han vuelto a modificar Ya os dije que lo cambiaron un poquito Las salas están distribuidas de una manera distinta Vais a ver Bueno, ahora nos ha tocado como policías otra vez Yo no sé que tiene el juego contra mí Pero quiere que sea policía Vamos a jugar como Sanders esta vez ¡Vamos! Recordad, jugad una partida como Sanders Una partida más Y nos dan a guerra Así que... Ganemos o no ganemos Conseguimos un personaje nuevo Vale La parte trasera ya habéis visto que la han cambiado Lo único que no me gusta mucho de este personaje Desde aquí El de los bast palabras están metido Enduro Que están metido Podemos matar entre 2 a 1 Era un Dedalad normal el corriente Donde están metido ¡St hygien! Oh, está complicado, está complicado. Cuidado con eso. Vale, creo que han puesto... ...un taladro, me parece. Van lukear. Cuidado, amigos. Los ladrones abren esta zona. Estoy medio muerto. Estoy muerto. Vale, ahora lo estamos haciendo bastante mejor. Pero aún así, los ladrones están teniendo... ...bastante ventaja. No sé qué podremos hacer para poder ganar. Es algo complicado. Vale, han puesto en A. Vamos a intentar desbloquearla en A. Está bloqueada, no sé por qué. No sé por qué habían dos enemigos aquí. Vale, han abierto C. Vale, han abierto C. Ve, no sé por qué está bloqueada. Ahora creo... Están las dos bloqueadas. No sé si debe ser alguna... ...habilidad o algo por el estilo. El caso es que no pueden hacer nada. Estoy muerto. 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 Están taladrones. Cuidado, amigos. Así que este lo consigo. Voy a intentar proteger por aquí. A ver, ¿cuánto vemos? Un drill. Hay muchísimos... ...muchísimas bombas. Muchas minas. Están drilling. Killstreak. Oh, f***. ¡Estoy sin balas! Así que... Usamos la pistola... ...o no hacemos nada. ...as un buen killstreak. ¡F***! 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 Ya está bloqueada. Perfecto. Y nos han abierto... ...todas. Todas las cajas. Están abiertas. A ver, si no nos abren ya la última... ...y nos ha complicado. ¡No! ¡Mátalo, amigo! ¡Bien! ¡Hemos ganado! ¡Bien! Hemos matado bastantes más. Hemos ganado por puntos de... ...de muerte de... ...víctimas. Pero por poco nos ganan. Ha estado bastante bien. Vale, esperando a otros jugadores. Ya tenemos... Estoy jugando todo el tiempo con los mismos, me parece. Vale. Volvemos... ...a Harvest and Trusty. A ver si en algún momento me ponen como ladrón y así veis como... ¿Cómo podemos jugar? Mira, ahora somos asaltantes. Perfecto. Vale. Autocuración. Vale. No recuerdo qué es lo que hace... ...Chains. Creo que pone inhibidor. Me da a mí que me voy a preferir a Dalas. En esta ocasión. Y a ver qué pasa. A ver si tenemos ahora más suerte. Lo único que es que no tengo modificadas las armas. Entonces me va a costar un poquito adaptarme. Pero bueno. Tampoco creo que pase demasiado. Tampoco de la moneda, ¿no? Alguien, amigo. Alguien ha venido a la muerte directo. Va a poner la caja por de aquí. ¿Tú? ¿De dónde sale conmigo? Uh, es el A Oh, me quedé sin tensión Está bien, está bien Amigos, amigos, estoy muy mal aquí Más de lo muerto Vamos a intentar cuidarnos un poquito Seguir No, no, no No, no Voy a intentar abrir alguna más Vale, mi trabajo ahora voy a intentar Voy a intentar que esta no me la terminen abriendo Vale, está muerto, no sé cómo Vale, está abierta Y la tienes, amigo Se acabó A ver, no lo he matado yo, pero he copiado Bien, no tengo que jugar como ladrón es mucho más fácil, más sencillo creo que jugar como policía Jugar como policía me da la sensación que tiene un plus de dificultad, pero bueno, igualmente es divertido Vale, hemos matado 10, hemos muerto 2 veces y una racha de 5 víctimas, ha estado muy bien En equipo hemos matado 25, ha estado genial, muy, 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 muy bien, me gusta Y como era de esperar, nos han dado a guerra Vamos a recogerla Hola guerra, ¿qué tal? Y nada chicos, esto es todo Han habido unos cuantos cambios, ahora van a meter un modo arcade No dice nada al respecto Pero bueno, ya lo sabremos en los próximos meses Para poder jugar competitivo, el modo de rangos, debo desbloquear 8 personajes Creo que son todos los personajes Y eso, por lo que veo, se consigue bastante rápido Bueno, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo, cuidaos y hasta pronto Gracias Gracias.